La libertad, esa cualidad humana que nos permite obrar según la propia voluntad. La capacidad con la que puedes disfrutar de tu espacio, de tus actividades y de tus seres queridos como y cuando quieras, sin limitaciones ni restricciones. ¿Te has puesto a pensar si un día la pierdes? No sería tan chévere y lo peor es muy fácil perderla si tus actos y acciones van en contra del orden público o privado en tu comunidad y o con tus semejantes, comentes un delito y puedes ser detenido y juzgado, aún así si eres un adolescente, ya que existen centros de reclusión de menores, donde aprendes, donde puedes aprender la lección sí o sí. La restricción de la libertad es una forma pedagógica para que se genere conciencia del error cometido y con ello motivar a no recaer en el mismo. Cuando comprendo que mis acciones tienen consecuencias frente a la ley, valoro y aprecio mi libertad responsabilizándome de mis actos en relación con los demás, el entorno y la sociedad. Hacer las cosas bien y correctas valen la pena. Eureka y hasta la próxima.